La información es poder Hola, yo soy el abogado Vicente Omar Barraza Aquí en tu show La Señal Puedes vernos aquí en Facebook Live Todos los lunes a las 11 de la mañana Hoy quiero hablar de un tema que a mí me gusta mucho Porque cuando la gente hace esto Me ayuda a mí cobrarles más dinero ¿Y qué hacen las personas que me dejan cobrar más dinero? Se meten en problemas legales porque manejan sin licencia O manejan con una licencia suspendida Aquí en Washington Manejar sin licencia O manejar con licencia suspendida Es un delito penal Punto Es un delito penal Tan fácil de evitar Que no tiene sentido Que la gente maneja sin licencia Aquí en Washington Si tú estudias Y tú pasas el examen Te van a otorgar la licencia Para conducir Aunque no tienes papeles Es un lujo que no existe Es un lujo que no existe en otros estados En muchos otros estados Tienes que ser legal Que sea DACA, TPS Asilo pendiente Residente permanente O ciudadano para manejar Para conseguir la licencia Aquí en Washington Tu estancia legal No tiene nada que ver Con tu derecho De tramitar la licencia Para conducir En dado caso Porque manejaría sin licencia Al menos de que quieres hacerle ricos A los abogados Y meterte en problemas legales Con inmigración Que uno podría evitar Tomando el tiempo De seguir la ley Tienes que seguir la ley Punto Debes tener seguro de auto Es ley Y si tú no estás cumpliendo Con aquellas leyes Puedes meterte En muchos problemas Porque cada vez Que tienes un caso De manejar sin licencia Immigration Tiene el derecho De contar Esa infracción Ese delito Como un delito penal Si tú quieres tramitar TPS Y tienes tres delitos o más Podrías perder el derecho De tramitar TPS Igual con DACA Dos delitos menores No problem Pero tres Hasta manejar sin licencia Imagínate la pena De perder DACA Porque estás manejando sin licencia Cuando es tan fácil Tramitar la licencia Aquí en Washington No tiene sentido He tenido Demasiados casos De personas Que compran El seguro barato O no tengo coche Pueden comprar un seguro Que me asegura a mí Y se olvidan Del hecho De que tienen hijos Y si el hijo Tiene 16 Y tiene licencia Y tú tienes un carro En tu nombre Y tu hijo Está manejando Ese carro Pero la seguranza Del carro Está en el nombre Del dueño Del papá Y el hijo No está incluido En la póliza Y tu hijo Choca el carro El seguro No va a pagar ¿Por qué? Porque si tu hijo Está viviendo contigo En tu casa Y tienes una póliza De seguro De auto Y no lo nombras Ahí en la póliza Porque No quieres pagar Porque es caro Asegurarle al hijo Teenager De 16 ¿Qué sucede? Si choca Ya estás viviendo El dicho Bien conocido De que lo barato Sale caro Tuve unos padres Que estaban En el medio De tramitar La residencia El hijo Chocó el carro Los denunciaron Y tuvieron Que pagar 12 mil dólares En efectivo De su bolsillo ¿Y qué sucedió? No podían Proceder Con su trámite Porque ya No tenían El dinero Imagínate Qué vergonzoso ¿No? Cuando unos miles De dólares Pagado En el principio Hubiera sido Lo que necesitaban Para evitar El problema Manejar Sin licencia Es un delito Penal Mucha gente Que tiene Este problema ¿Qué sucede? Cuando te quieren detener Mucha gente Se espanta Y huye De la policía Empeorando La situación Porque piensan Ya no tengo Que pararme Porque cambiaron La ley En Washington Y voy a huir ¿Quién sabe? Porque la gente Hace lo que hace Pero he tenido Casos De personas Que huyeron Porque sabían Que los iban A detener Manejando Sin licencia Se espantaron Y se Empeoró La situación Por favor No te metas En estos Problemas No le ayudas Al abogado Cobrarte más dinero Para tramitar Tu caso Hasta perder El derecho De tramitar Una estancia Legal de migración En ciertos Casos Si tienes Dos o tres Por ejemplo Si eres Residente Permanente Y uno de estos Días Quieres tramitar La ciudadanía Un delito Penal Especialmente Algo reciente Puede impedir La habilidad De tramitar La ciudadanía En teoría Un delito penal Menor Como manejar Sin licencia No es fatal Pero ellos Ponen atención Y tienes que Contarles todo Desde el principio Desde el primer día Que llegaste Y si ven Año Tras año Tras año Tras año Infracción Tras infracción Tras infracción De que estabas Manejando sin licencia Que van a concluir Que no te importa La ley Y si es tan obvio Que no te importa La ley Que no estás No eres de un carácter De persona Que va a seguir La ley Van a decir No tienes Buen carácter Moral Y tú No puedes tramitar La ciudadanía Sobre algo Tan estúpido Que se podría evitar Con dinero Y tomar el tiempo De hacerlo bien No entiendo Por qué la gente Tiene Impracciones Y delitos penales Por manejar Sin licencia Provoca Demasiados problemas Y espero Que ustedes Pongan atención A este mensaje Porque además Si te llevan Preso Aquí en Seattle No lo hacen tanto Pero en otros lugares Como Wenatchee Yakima Spokane Centralia Cuando Encuentran Un latino Un inmigrante Manejando sin licencia Que van a hacer Te van a llevar preso Van a tomar las huellas Y que sucede Cuando un funcionario De la policía Toma las huellas Las huellas Se van al FBI Y se capturan En el Departamento De Seguridad Nacional Y reciben Un mensaje Oye Mira Ojo Este fulano Lo agarraron Manejando en Centralia Sin licencia Hago unos chequeos Ah mira Esta persona No está registrada Para nada Y puedo Inferir O concluir Que tal vez No tiene papeles Lo voy a buscar Voy a llegar a la casa A las 6 de la madrugada Para agarrarlo O quizás Le voy a mandar una carta Invitándolo Presentarse ante Un oficial De Aysentacuila Imagínate Por manejar Sin licencia No lo entiendo No lo hagas Por favor Te exijo Manejar Con licencia Te suplico Comprar El seguro De auto Y que nombres Toda la gente Viviendo en tu casa Porque Estoy aquí Para decirles Que si no lo haces Te vas a arrepentir O gracias por tu tiempo Espero que compartan este video Con tus amistades Con tus familiares Y espero verlos aquí El lunes que viene Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 es poder.